Mis hermosos arcángeles, ¿qué tenéis que decirles en estos momentos a los escorpión? ¿Qué deben de saber en estos momentos? ¿Qué deben de saber los escorpión? ¿Qué deben de saber los escorpión en estos momentos? Vamos a ver, escorpión. Bueno, una nueva experiencia emocional. Vais a recibir mensajes sobre todo relacionados con lo que es lo personal, la vida social. Y tenéis sobre todo grandes percepciones intuitivas. Esto está hablando también de las personas jóvenes que tenéis en vuestro entorno, en vuestras vidas. Pueden ser los hijos, podéis ser vosotros también si sois personas jóvenes. Personas sobre todo tiernas, amorosas, soñadoras, francas, van de frente a la hora de hablar con aquello que quieren. También independientemente de la edad podéis ser vosotros o vosotras. El arcángel Rafael que digamos también pues lo sana todo. Y digamos que estéis viviendo una nueva experiencia emocional. Sobre todo lo que es en las relaciones personales, sentimentales y lo que es en lo social también. Sobre todo estáis teniendo mucha intuición en estos momentos. Aquí vemos a la familia también, donde vais a iniciar una nueva vida, cambios. Vais a encontrar el propósito de la existencia en esos nuevos comienzos o lo que sentís para vosotros que es la vida. Esos nuevos comienzos o nuevas cosas que vais a modificar, lo que es en la familia. Vais a hacer sobre todo una revisión muy benévola y compasiva del pasado. Sobre todo de lo que hayáis vivido o haya acontecido en vuestras vidas. Sobre todo pues quizás con los hijos también. Una revisión compasiva y benévola del pasado pues a veces quiere decir también pues que quizás os vais a poner también un poco en la piel de los hijos para saber también por lo que han vivido, lo que han sufrido, lo que han pasado también. Y quizás pues ahí vais a hacer esos cambios también. Iniciar esos nuevos comienzos, lo que es también en la familia, en la vida. El Arcángel Gabriel os está diciendo felicidades también. Habéis realizado un trabajo excelente y es el momento de que comencéis en otros proyectos o quizás los tenéis en mente porque aquí seguís avanzando. Puede ser que para muchos de vosotros o vosotras si estáis estudiando pues hayan reconocimientos, becas sobre todo, ascensos también, en los trabajos sobre todo. Ha llegado el momento de que toméis una decisión. Tenéis que tener claro sobre todo lo que deseáis y actuéis sobre todo en estos momentos. Tenéis esa necesidad también de depuración. A veces cuando hablamos de depuración no es solo interior. Depuración también a veces es vuestro entorno, la gente con la que os relacionáis o con la gente que estéis cotidianamente. Digamos que es la necesidad de depuración en todo, en todo, en el entorno, en vuestras vidas, interiormente, en muchas cosas en estos momentos. Y ha llegado el momento pues de que toméis decisiones, sobre todo para saber lo que deseáis en la vida y que actuéis sobre todo. Bueno, pues aquí os dice eso también, que tenéis que tomar una decisión y digamos que estáis analizando demasiado el problema, sobre todo para que lleguéis a acuerdos importantes en estos momentos. Gracias, mis arcángeles, por este mensaje.